Huang Dao Shihar Gong. Sii Banhya Yu. Signos Astrológicos. Idioma Español. Baiyang Gong. Aries. Jinnyu Gong. Tauro. Shuang Zi Gong. Géminis. Gjuixie Gong. Cáncer. Shiziz Gong. Leo. Shihnu Gong. Virgo. Tianping Gong. Libra. Tienxie Gong. Escorpio. Renma Gong. Sagitario. Morge Gong. Capricornio. Baopin Gong. Acuario. Shuang Yu Gong. Piscis. No olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal.